La oficina para el reordenamiento del transporte avanza de manera acelerada los trabajos de construcción de la extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo. Carla Araujo nos tiene detalles desde el lugar. Carla. Buenas tardes, así es. La OPRED inició la construcción del puente que sostendrá los rieles sobre el río Osama. Según el director de la OPRED, Leonel Carrasco, dijo que esta institución avanza con la fase crítica, que es la construcción de los pilotes que sostendrán este puente. Por ahora nosotros estamos empeñados en esas dos bases. Son bases extraordinarias, donde cada base lleva 24 pilotes de 2 metros de diámetro y de 70 metros de profundidad. Esto así porque es un puente que debe de llevar una seguridad. Aquí se observa que los trabajos de construcción van de forma acelerada. La OPRED espera que para los primeros meses del 2016 esta mega obra esté concluida. Esto es todo por el momento. Regreso contigo a los estudios. Carla, gracias a ti por acompañarnos.